Roberto Fujimori arribó a Tokio a las 8 y 30 de la noche. Eran los años 90 y Fujimori acababa de irrumpir en el panorama político peruano ganando las elecciones a presidente. Y Japón, la tierra de sus ancestros, extendió la alfombra roja para recibirle. Yo estoy visitando esta linda tierra como máximo representante del pueblo peruano. Más de dos décadas después, aún hay quienes le recuerdan con orgullo en Japón. Pero no todos comparten la misma simpatía por el expresidente peruano. En BBC Mundo fuimos a buscar los orígenes del presidente más controvertido de Perú, encarcelado por corrupción y abusos de derechos humanos. Kawachi, el pueblo remoto de los padres de Fujimori, tiene tan solo 5.600 habitantes. Se ubica en un lugar privilegiado, con vistas al mar de China y envuelto en campos de Mikán, la mandarina japonesa. Aquí, todos conocen un nombre, el de Fujimori. Desde entonces, los alumnos de esta escuela empezaron a tener comida peruana en el menú y se colgaron varios tapices del presidente peruano. Con la ayuda de las autoridades locales, logramos contactar con la sobrina nieta de Fujimori, Aquino. A la vez que me ha dado, el de Fujimori es un presidente de la Sobri, me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. Y me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. Y me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. Fujio, el abuelo de Aquino y primo del expresidente Fujimori, trabajó toda su vida en el campo. Y dada su avanzada edad, no quiso entrevistas en persona, pero accedió a hablar con nosotros por teléfono. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, una sentencia inédita en América Latina. Alberto Fujimori sigue teniendo apoyos en este pueblo, en el pueblo de sus padres, entre ellos miembros de su familia. Pero para muchas otras personas ha pasado de ser motivo de orgullo a un motivo de decepción, de tristeza e incluso de traición. Fujimori fue condenado en el periódico en el que trabaja en Kumamoto, la ciudad de la que forma parte kawaii. Fujimori fue condenado en el periódico en el que trabaja en Kumamoto, la ciudad de la que forma parte kawaii. Es uno de los periodistas locales que más conoce la trayectoria de Fujimori. La victoria de Fujimori en las elecciones supuso un motivo de gran orgullo para este lugar de Japón, nos cuenta. Taisuke Matsuoka también conoce bien la historia de Fujimori. En su despacho nos cuenta cómo acabó reuniéndose con él. Fujimori fue condenado en el periódico en el periódico en el periódico. Fujimori es un tanto de acing y ha desplazado. Tengo de ser un partido de la ayuda. Así que agradecí esta, esta es una creación del periódico. Tengo que hacer para la agricultura. Esa que sí es para el perú. En cualquier caso, el interés sobre Fujimori y su familia ha caído drásticamente en este pueblo. Una muestra de ello, de ese bajo interés, es este árbol, el árbol que plantó Fujimori en los años 90, cuando vino triunfante después de haber ganado las elecciones. Al poco tiempo, el árbol murió y la placa que lo acompaña, hasta hace unos días, estaba tirada en el suelo. En su momento, Kawachi nombró a Alberto Fujimori hijo predilecto de la ciudad y en su honor inauguró una avenida del Perú, aunque hoy ya no lleva a ninguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!